Fito, querido, ¿cómo te va? Tania Flor, en cualquier parte de Montevideo, yo del Uruguay los vuelvo a saludar en la mañana del día de hoy. Y estoy con el demonio, con Marco Dacosta por subir arriba de un ómnibus que va a regalar su arte, va a regalar su tiempo y por supuesto sus canciones que han quedado en la memoria, que han quedado en la vida de los uruguayos y las uruguayas. Marco, bueno, General Luna y Agraciada estamos acá. ¿Qué significa para vos esta esquina, el tropi, donde vas a estar en unos días nada más acá cantando? Este sábado vamos a estar en el tropi, saludo a Martín y a todo su equipo. Nada, contentazo de poder revivir este momento de volver a donde inicié, o sea, estoy medio nervioso porque hace como 7 años que no subo al bondi, pero bueno, contento por esperar a ver qué surge en este desafío. Qué lindo, Marco, bueno, a ver. Vamos a cantar una nuestra, vamos a cantar una tropical, vamos a cantar el animal, para toda la gente acá y para toda la gente del bondi. Qué lindo. ¿Dónde viene? Claro, vamos a ver, a ver, vos si viene alguno que sea que venga del Cerro, 2 a 0. Ganamos. ¿Quién, demás? Mi barrio, mi gente, mi gente me va a bancar. Qué lindo. Después los otros, bueno, no sé, hace tantos años. No, también te bancan, los demás también te bancan, claro. Calado, calado, calado. Vamos a darle. Bueno, vos metías Terminal del Cerro, Palacio Legislativo, ese era tu recorrido, digamos, favorito, habitual. No, y habitual, porque la verdad, me levantaba, me iba a la Terminal del Cerro, venía hasta el Palacio cantando y del Palacio me iba cantando. Lo hacía dos, o sea, una, o sea, serían cuatro veces. Claro, qué loco. Y está, y hacíamos un buen jornal. En ese momento estaba bueno, estaba bueno. Y la experiencia, ¿no? Que uno agarra a la calle cantando. Claro, y ese aplauso del que de repente no te espera, ¿no? Porque vos subís a cambiarle el día ahí a la gente. Y a veces es más importante. Yo en ese momento me quedaba más contento si me aplaudían a que no me dieran ninguna moneda, ¿viste? Uno quería que el aplauso surja. Y bueno, está. Uno trataba de hacerlo mejor para que la gente los aplauda. Este, este, este es... A ver, ¿tenemos un cuatro? No me gusta, no me gusta. Claro, no, este es Inter, creo, ¿no? Cuatro. Es Inter, es Inter, claro. Vamos a hacer uno normal, un urbano. Claro, no, mirá, tenemos el, a ver, ¿qué tenemos? ¿522 cruzas por acá? Bueno, de Cutsa hay unos cuantos también que pasan por acá, ¿no, demonios? Sí, 125, 370, no sé. ¡El 125! ¡137! Creo que también pasan por acá. ¡Qué lindo! Che, demonios, a ver, ¿qué significa cantar en el tropi? Para un cantante de la escena tropical, de la plena, contanos a los que nunca nos subimos a un escenario en el tropi, ¿qué es lo que se siente? Es un lugar donde entran 1.200 personas fáciles. ¿Qué te pasa a vos cuando estás ahí arriba? Bueno, primero que nada es un boliche súper emblemático de lo que es el circuito tropical, porque, bueno, como venimos diciendo, tiene muchos años, exacto, no sé cuántos destines, pero tiene un montón de años, viene también de familia en familia. Ahí viene uno, ¿no te crees? A ver, a ver el G, a ver si nos para el G. Portones, a ver. ¡Ay, mirá cómo me amagó el G portones! Mirá cómo me amagó, a ver el chofer, a ver si... ¿Chofer? Me dice que no el chofer, claro, bueno, bien, día tranquilo, viene teniendo... Vi un problema que pasó en algunos Bondi que decían que no, pero ya no van a tocar. Pasa, pero ya no va a tocar, ya se nos va a dar, ¿eh? Te perdiste al demonio en vivo. Ya se nos va a dar, demonio. Bueno, qué lindo barrio este. A ver, nosotros hablamos del tropi, pero a vos, los músicos tropicales con años, te decían, bueno, a ver, en el Sudamérica te jugás la vida, si rendís en el Sudamérica, estás listo. ¿Cómo era eso? ¿Qué te pasó la primera vez que te subiste ahí? Bueno, nada, como decía vos, la anécdota esa de que siempre, el Sudamérica es como el termómetro tropical, que hoy tenemos la pena de no tenerlo en el circuito tropical al Palacio de Sudamérica, pero nada, era esa presión de decirte, bueno, mirá, si funcionás en el Sudamérica, ya estás como funcionando en el circuito tropical, en la grilla de artistas tropicales. Y bueno, el primer Sudamérica me tocó un feriado del primero de mayo, y lleno, mal, mal, uno de los primeros escenarios que hacía, pero como te decía, fuera de cámara, yo tuve la suerte que tenía la escuela de la Murga, a la escuela del carnaval, y bueno, fue realmente una experiencia inolvidable. Bueno, a ver, demonio, si tenemos suerte con el 128. A ver, el 128 me parece que sí, ¿eh? A ver cómo viene. Bueno, viene bien, demonio, ¿eh? ¿Viene bien? ¿Chofer nos permite subir? Bien, estamos en vivo con Marcos Dacosta. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre, chofer? Rubén. Rubén. Le damos los muy buenos días a todos y a todas. Gracias por recibirnos en esta mañana. Les quiero contar que somos el programa Ciudad Viva de TV Ciudad y estamos en vivo. Y en nuestros días viernes, en nuestra columna dedicada a los artistas musicales, les queremos presentar en esta mañana al gran artista nacional, al demonio Marcos Dacosta, que va a cantar para todos ustedes. ¡El aplauso, por favor! ¡Aborri, aborri! ¡Ay, va! Bueno, buenos días para todos. Para los que no me conocen, como dijo él, soy Marcos Dacosta, cantante tropical. Y bueno, mis inicios fueron en los somnibus cuando arrancaba mi carrera. Después tuve la suerte de poder empezar a cantar en el circuito tropical. Y voy a compartir una canción con ustedes que fue la primer canción que yo pude meter en la gente y compartir, que se llama El Animal. ¡Ale! ¡Vamos arriba! Y a quién van a matar o van a eliminar Si ya está demostrado que yo soy el animal A quién van a matar o van a eliminar Si ya está demostrado que yo soy el candela Dicen que cuando canto las mujeres se alteran Tremenda cola, una pila gente afuera Llegué con los demonios pa' que uses esta plena Lo sabe mi gente entera, candela Y cuando canto las mujeres se alteran Tremenda cola, una pila gente afuera Llegué con los demonios Y esto dice, familia, sí, mirá Y a quién van a matar o van a eliminar Si ya está demostrado que yo soy el animal ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El demonio Marcos Dacosta en vivo! ¡Qué lindo el demonio! ¡Qué emoción, demonio! La verdad, vibrando contigo, bueno Volví, volví al bondi Volví, qué divino Bueno, gracias a toda la gente por la buena onda Por coparse A todos los que están yendo a laburar O haciendo alguna actividad Disculpen las molestias Y me voy a bajar con una más Porque la verdad ¡Ay, ya, pa, atención! Voy a bajar con una más Que disfruto mucho el cantar Y dice así, mirá Ella durmió Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Y nunca sortié Las trampas del amor El que la sepa puede cantar Si quiere dice De aquel amor De música ligera Y nada nos libra Nada más queda Y nada más queda ¡Bravo! Bueno, vecina, qué lindo momento La verdad que sí, muy lindo Qué buena la plena Bueno, vecina, nada Disfrutando la música del demonio En la mañana Sí, me encanta Marco de Acosta Lo escucho Lo iba a hacer un mandadito Trabajar Trabajar Bueno, nada Espero que le haya alegrado el día Escuchar unas cumbitas acá Marco de Acosta La plena Vamos arriba Éxitos en su jornada Muchas gracias, igualmente Bien, qué linda la vecina Bueno, Fito Compañera, nosotros nos vamos Con el demonio Marco de Acosta Que la acaba de romper Arriba del transporte colectivo En esta hermosa mañana Vamos para los estudios de TV Ciudad Reencontrarnos con todos ustedes Gracias, JP Por fin vas a venir para el estudio Nada, vamos arriba ¡Es divino!